¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayudarlo! ¡Y después a no decir nada! ¡Pero yo no fui, a mí no me hagan nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Por favor Malena, no le digas que sea franco. ¡Dame una oportunidad! ¡Por favor, Male. ¡una oportunidad sola! Nada más. Por ahí me quiere de verdad. Ya podría ser mi novio. Entonces... se va por todas bien y... y no lo tiene. Con razón yo no quería que yo viniera. ¡Iba a salir con esa... Boba. Solo me importás vos. ¿En serio? Bueno, entonces... Te contesto que... Ay, no, no, no. Yo tengo una mala suerte. Son míos. Hola, ¿está Lucas? ¿Te buscan? ¿Quién? ¡Luki! No. Lucas no va a cambiar nunca. Olvídate, Morena. Mejor olvídate. Mejor olvídate. Nosotros vemos que ven, nosotros veis que ven, en qué color fog, ya sé que este blanco el mundo es. Mi sueño es celeste blanco. Y vivo en celeste blanco. Y quiero ver celeste blanco. Y vivo en celeste blanco. Y quiero ver celeste blanco. Y vivo en celeste blanco. Pero, entonces yo tengo razón, na. Si los médicos dijeron eso, es porque... Es porque me van a tener que operar toda la vida, ¿no entendés? Me van a poner la nariz de una, la oreja de otra. Y cuando ya no me parezca más a Freddy, me voy a parecer a Frankenstein. No digas eso, na. Vas a ver que va a salir todo bien. No, ¿por qué no hicieron todo el trabajo juntos? Porque no pueden, Tali. Formas operación. Yo siempre voy a ser un monstruo. No, na, no digas eso. Y no te sigas escapando. Ahora más que nunca, tenés que estar con la gente que te quiere. Los chicos, Álvaro, yo, el rana. ¡Rana! No, no quiero que se arruine la vida por mi culpa. ¿Qué haces, na? Si él te lo requiere. Bueno, ahora me va a odiar. ¿Qué? Sí, sí me va a odiar. Yo voy a hacer que me odie. Y vos, vos me vas a ayudar. Bueno, chicos, ¿y después qué pasó? Vino un tipo con unos cuernos. ¿El rey mal? Ah, sí, ese. Sí, se quiso hacer el vivo conmigo. Con más y más. Mirá, ¿y cuándo lo agarre? Ay, dale, mirá si lo vas a agarrar. Bueno, no lo agarré, no lo agarré, pero le tiró un rayo de fuego. Frito. Ahí. ¿O no, Laura? Ay, sí, Magic Man. Mi héroe. ¡Oh! ¡Atención! ¡Ay! ¡Ay! No quiero que me expliquen. ¡Cállese! ¿Por qué se encerraron en el loft de Álvaro? Bueno, María Julia, yo le voy a explicar. ¡No terminé! Porque si Josefina rompió la puerta es porque estaba tratando de tapar algo que hicieron ustedes. No, señorita, lo de la puerta fue sin querer. ¡Cállese, mocosita del diablo! Bueno, igual se está arreglada. ¡Sí, silencio! ¿Quién fue? ¡Dije quién fue! Bueno, son chicos, señorita María Julia. Después de todo hay que entenderlos. ¡Fuera! ¿Cómo? ¿No me escuchó? Que hay una epidemia. Está sordo como el jardinero. ¡Afuera! ¡Afuera! Ahora sí, me van a explicar quién atravesó el cuerpo de la señorita Adriana en el techo. ¿Y? ¡Lo que escuchó! Sí. ¿Quién clavó a Adriana en el techo? ¿Fue usted, Mateo? ¿No es cierto? Yo no hice nada, ¿no? Señorita María Julia, nosotros no hicimos nada. Bueno, chicos. ¿Ustedes se lo buscaron? Vamos, van saliendo todos porque tengo una pequeña tarea para ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Ya van a ver, querida. Ya van a ver. ¡Afuera! 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 ¡Uy! Ya tenemos que limpiar un montón de cosas y más. ¿Y? ¿Te presento a ellos? ¿No son los...? Son los que vinieron a ver a los jugadores. ¿Qué tal? Mucho gusto. Te felicito. Muy buen juego. Pues, muchas gracias. Quedaste preseleccionado, ¿eh? ¿En serio? Qué grande. Te dije que tenías futuro, ¿eh? Bueno, no sé qué decir. Muchas gracias, Lu. Te lo ganaste. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Esperar, esperar. Tenés que esperar y después nosotros mañana vamos a decidir. Bueno. ¿Qué? ¿Van a hacer otra práctica? ¿Algo? Ya está todo filmado esto, así que... Ah, filmado. Exacto. Ya está todo. Nosotros nos reunimos, vemos el video y, bueno, suerte. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Oh, Diego, no lo puedo creer. ¿Te imaginás si quedamos? ¿Te das cuenta, Lucas? Es la oportunidad de nuestras vidas esta. Un, dos, tres, que niña. Cuatro, cinco, diez, que ordenar. Siete, ocho, nueve, no podemos más. Cinco, dos, hasta diez. Todo va a cambiar. Debe haber un mundo en otro lugar donde no nos griten y no quieran más. Debe haber un mundo en otro lugar donde no nos griten y no quieran más. ¡Ah, Marfil, terminamos! ¡Ah, sí! Estoy re cansada. ¡Ay, odio limpiar! ¡Todo bien! ¿Qué te pasa, Laurí? Eso. De verdad se está cansada, ¿no? No, chicos, no es eso. Es que me da lástima mi mundo. Es re feo. Bueno, Laurí, pero ahora este es tu mundo. Yo sé que tenés que bancar a María Julia, que es re pesada, insoportable, loca. No sé. Mirá, sigo, si te sigo deshaciendo. ¿Qué le pasa, loco? Ya terminamos, Olimpia. ¿Ves qué pasa? ¿Qué? Mirá. ¡Ah! ¡Eh, hola! ¿Cómo estás? ¿Qué es? Hola, Polina. ¿Cómo? ¿Hijo? ¿Yo? No. Entiende. Yo, yo estaba hablando de... ¡Silencio! Pero de otra bruja, no. ¡Cállese la boca! Su comportamiento, Mateo. El comportamiento de todos ustedes. Me ha llevado a tomar una decisión. Sí, ya sé. Nos vamos a limpiar toda la casa. El jardín, la vereda... No, 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 querida, no. Los voy a separar. ¿Qué? ¡No! ¡No, no! Señora, por favor, adelante. ¿Qué señora? Acá viene. Ahí está. ¿Y esta señora quién es? Esta señora es un alma caritativa. Va a adoptar a alguno de ustedes. No, no, no. Ella misma lo va a elegir. ¿Y lo cuál va a elegir? Difícil la elección, ¿no? La verdad, que es jorobada la cosa. Jorobada es usted. Claro. Ya sé. Ta-te-ti. Suerte para ti. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Sí que puedo! ¡Tengo todos los papeles! No, señora. Vos te venís conmigo, cocheca. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! La señora ya te tomó cariño. ¡No, no! Anda con tu nueva mamá. ¡No, no! ¡No! 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 Vamos a pasar bombas. ¿No te gusta jugar? A ver quién escupe más lejos. ¡No! 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 ¡No se la puede! 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 Pero ¿por qué no? Porque soy insoportable y como mucho va a gastar mucha plata y ronco. ¡Ronco! Como un hipopótamo. Bueno, Laura, tampoco. Sí, sí. Como un hipopótamo hay 50 caballos y 100 y 150 y 200. Claro. ¡Qué bárbaro! ¡En serio! ¡Mucho mejor! Hace grandes ofensas que sos adoptado. ¡No! ¡Porque yo soy así! ¡No! ¡No me suaves! ¡No me suaves! ¡No me suaves! ¡Bravo! 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 ¡Oh! ¡Para usted! ¡Sí! Como siempre, señorita María Julia, encantada. Eh, no. No entiendo nada. La señora es una actriz. Yo misma la contraté para que entiendan de una vez por todas qué es lo que les va a pasar si no me obedecen. Álvaro y Soledad ya no están para apañarlos. Ahora, la única que manda acá soy yo. Y el que no lo entienda así, se va a tener que ir. ¿Está claro? Está claro. Sí. Sí. Soledad por un pelo. Menos mal que no te fuiste, mató. Ay, Nadine, ¿dónde te metiste? Hello. Soy yo, Yaya. Estoy en el banco y hay problemas con la cuenta. Ay, please, Yaya, ahora no. Nadine salió corriendo y todo mal, así que necesito la línea libre, ¿ok? Hablamos después. Beso. Ay, Nadine. Estaba re preocupada. ¿Qué pasó? Estoy bien. ¿Sí? Sí. Nada. No te tapes la cara. Bueno, deja, yo te voy a preparar la venda. Ahí vengo. ¿Quieres algo para tomar? ¿Un jugo o algo? No. No, no quiero nada. Va. Sí, sí. Acá está. Acá está. Toma. Dale esto a raro. No, no. No, Nadine, lo vas a hacer bolsa. Talí, vos sos mi amiga, me tenés que ayudar. Sí, bueno, pero con eso no puedo. Pero nada, nada, Talí. Vos me vas a ayudar. Por favor. Gracias, ¿eh? Qué clase de amiga que sos. Es que, Nadu... Bueno, bueno, está bien, te voy a ayudar. Ay, gracias. Mirá que se los tiene que querer todos, ¿eh? Sí, ya sé. Ya sé, ahora me voy antes de que María Julia se entere que... No, pará, pará. Pará. ¿Y eso qué es? Estos son los currís. Los currís y esas cosas que, bueno, que le mandan a Floppy para el trabajo. Sí, ya sé, el currículum. Sí, sí, eso. Toma. Este va a ser mi novio. Ay, Talí. Toma, guárdalo ahí adentro. No, no, Rana se va a querer morir, ¿no? Ay, Talí, ya sé. Ya sé, pero es por su bien. Para que se olvide de mí a su vida. Perdóname, Rana. Perdóname. Calmate, Betina, por favor. ¿Cómo querés que me calme? Vos no entendés lo que es una pesadilla, ¿no? Sí. Me metieron en un túnel, por Dios. Bueno, Betina, ya sos grande para creer en fantasmas, ¿no? Vos no abriste la boca, ¿no? ¿Estás segura? No, no. No, ¿qué te pasa? No, no sé. No dije nada. Pero me tenés que sacar de ahí, Santiago. No hay más. Bueno, vas a tener que aguantar. Aguantá, aguantá. Te están asustando para que hables, Betina. Aguantá. Yo me juego la cabeza que Álvaro está atrás de todo esto. ¿Y si tienen alguna prueba? ¿Si ya saben algo? No. No, 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 no. Ya la habrían usado. No, no. No tienen ninguna prueba. Bueno, no sé. No sé, pero... Yo huelo a algo raro. Para mí que pasa algo y no me gusta nada. Bueno, quédate trajita. Vamos a hacer una cosa. Esta noche vamos a ir a investigar qué pasa en esos túneles. ¿Sí? Tali, ¿qué haces? Hola, Rana. ¿Cómo estás? ¿Llamó Nadia? ¿Saben algo de Nadia? Eh, no. No, creo que no, no. Que no, no llamó. Eh, no. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Me estoy volviendo loco. Estoy desesperado. Bueno, no te preocupes, ya va a llamar. No, pero que quiero saber cómo está, dónde está. Me estoy muriendo, ¿entendés? Sí. Mirá, Rana, yo... Yo en realidad sí sé algo. ¿En serio? En serio, contame. Bueno, dale, ¿qué pasa? Sí, sí. Ella me mandó una carta, pero no... Una carta, es esa. A ver, dale, dale. Pero no te va a gustar. Bueno, dale, dale. Dale, dale. Bueno, está bien. Está bien, yo te la voy a dar. Pero después no digas que no te avise. Dale, dale. ¿Este quién es? Querida Tali, me pasó algo re loco y te lo quiero contar. Porque estoy... que me muero de la alegría. Estoy buscando a mi abuela. Y conocí a Daniel. Un chico re lindo, inteligente. Y que encima tiene toda la onda, ¿sabés? Me da cosa por el Rana. Pero me enamoré. Me enamoré apenas lo vi. Ay, bueno, bueno, te mando un beso enorme. Ay, vos, Data, te mando una foto de Daniel. Ay, no es divino. Rana, yo... Está, está listo. No me digas nada. No quiero escuchar nada más. Me parece que esta vez a nadie se le fue la mano. Hola, Lucas. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿No puedo dormir? No, estoy un poco nervioso por... Bueno, por lo del club. Porque si me dijiste que te fue re bien. Sí, sí, pero... A esta hora en estar elegiendo, y bueno... Mirá si quedo y no voy a otro país, luego. Ojalá te lo remereces. Eso fue bueno, Lucas. ¿Y vos cómo sabés? Nunca me viste a jugar. No, digo como hermano. Ah. ¿En qué pensás? Nada, ¿sabés qué? Ahora que estamos bien nosotros, ¿no? Vos... Te vendrías a vivir con mi otro país. ¿Qué pasa? No, nada. Es que yo ya siento que el lugar es mi casa, ¿entendés? Y acá tengo todo. Mis cosas, mis amigos. Pero igual vos no pierdas esta oportunidad por mí, ¿sabés? Gracias. Te requiero, hermanita. Bueno, vamos a ir a volver. Anda. Voy a ver cómo se están portando los chicos después del correctivo que les aplique. Oh, silencio encantador. Ni un solo sonido perturba la paz que... ¡Qué borbonguitas! Hasta dormido son... No quieren asustar a nosotros con asquerosidades. Justo a nosotros. Mirá. ¿Ves? Por ahí entré yo. ¿Y después qué pasó? Bueno, caminé por los túneles hasta que caí en esa trampa. Bueno, vamos, dale. No, 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 no. Yo no voy a entrar ahí. No voy a entrar ahí. Menos, menos de noche. Mirá si está Álvaro. ¿Pero qué es Álvaro? ¿Cómo va a estar Álvaro? Si llegamos a ver Álvaro por acá, le hacemos la denuncia y listo, ya está. Mirá qué fácil. Bueno, ¿por qué yo tengo que estar en el medio de todo esto? Porque estás acá para ayudarme. Dale, entrá de una vez. Pará, no seas bruto. ¿Qué hacen esos dos ahí? Este lugar es increíble, Cristina. ¿Vos estás segura que encontraste todo acá? Sí, sí. Primero cayó una reja acá y después otra acá. Sí, claro. Bueno, no me creas, pero las rejas estaban ahí. ¿Y ahora dónde están? ¿Se volaron? ¿Qué pasó? Bueno, no sé. No sé, pero estaban ahí. Y después esa voz terrible. Y... Me tenés que creer, Santiago. Yo sé que vos creés que es una broma de los chicos, pero no fue así. Esto pasó. Está bien, tranquilízate, está bien. ¿Pero qué querés que te diga? Estamos buscando por todos lados y no encontramos nada. No, alguien me habló. Te lo juro y no me lo imaginé. Bueno, está bien. Sálgamos de acá, por favor. Sí, sí, porque estoy cansado de perder el tiempo. Bueno, vamos. ¿Qué pensás hacer ahora? No sé. No sé, mañana lo voy a decidir. Cuidado. Perfecto, ya se fueron. ¿Pero qué estaban buscando? ¡Asilio! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me salís a ir a un cabo. Fui yo, Lucas. Álvaro. Sí. Álvaro, estabas acá. Un cabo. Sí, estoy acá. Pero, ¿qué haces vos? Acá es un lugar muy peligroso este. ¿No podés? Decímelo a mí, que asimás me quedo chato como una estampilla. Bueno, por eso. No estés acá y avisále a los demás que tampoco. Che, ¿qué estás haciendo acá ahí así vestido, eh? Es una larga historia. Vení que este te voy a mostrar algo, ¿eh? Es impresionante. Con esto podés vigilar todo sin tener que salir de acá. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Cómo se la guardó el enano, ¿eh? Mirá. ¡Fua! Se ve re bien. Sí, así los puedo controlar un poco y verlos y... Aunque la verdad es que tengo unas ganas de abrazarlos. De estar con ellos, de atarles los cordones, de acostarlos, de prepararles el desayuno, de... Pero bueno, no me voy a poner mal, no me queda otra. O soy el jardinero mudo o soy una rata huyendo por los túneles y bueno. Sí, pero Álvaro, ¿a quién se le ocurrió lo del jardinero? Porque está buenísimo, ¿eh? No sé si está buenísimo, pero es la única manera que tengo de controlar todo, de controlar a María Julia, Santiago. Sí. Igual mañana todo va a cambiar. ¿Por qué mañana? Con esto voy a hacer que Santiago se vaya del hogar. ¿Y qué es? Ya vas a ver. Ahora vamos. Vamos que yo tengo que dormir y tampoco quiero que sospeche. Vamos. Me muero de la alegría. Conocí a Daniel. Un chico re lindo, inteligente y que encima tiene toda la onda, ¿sabes? Me da cosa por el rano. Pero me enamoré. Me enamoré apenas lo vi. ¿Por qué me hiciste esto, Nadia? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, acá están las galletitas riquísimas saliditas del horno. A ver, qué rico. Señor Tobías, son para los chicos. Muy bien, aplicó Mercedes para los chicos. Si usted quiere una cocinera personal, avísele a su amiguita Adriana que haga un curso acelerado. Los chicos. Muy bien. Qué gusto. Bueno, toma, Laurí. ¿Qué pasa? ¿No querés? No, no tengo hambre. Bueno, pero mirá, las galletitas se comen aunque tengas hambre, aunque no tengas hambre. ¿Estáis pensando en el mundo mágico? Sí, yo quería conocer más cosas allá. Y además quería encontrar a mi mamá. Mi verdadera mamá. Mirá, Laurí, pero yo no te la puedo dar. Ni yo tengo una mamá. Pero si querés, te la puedo cuidar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Tienen esas caras, ¿eh? Nada. Lo que pasa es que Marijuna nos retollaron. Por eso. Ah, claro. Vení. Vení, Mateo. ¿Yo? Vení, hice una misión. Mayista. Pará, pará. Escúchame, vos no te pongas mal. Porque Álvaro está haciendo un plan para sacar a María Julia y a Santiago de los Alpes. Álvaro, pero ¿cómo sabés vos, eh? Eh, sí, sí, porque ayer, el otro día, me lo crucé en los pasillos, en los túneles, ¿viste? Y bueno, me contó todo. ¿Qué? Sí, sí, me contó todo. Y justamente, como es un súper secreto, ¿eh? No se lo cuentes a nadie. Bueno, yo ahora me voy a comer algo porque me tengo que ir al club. Vale. Oh, navillas. Un súper secreto, ¿eh? Chicos, yo me voy, pero guárdenme las galletitas que son ricas. Sí. Qué bueno que te dejaron salir. Bueno, en realidad no me dejaron salir y listo. Pero no quiero que tengas problemas por mi culpa. No te preocupes, está bien. Entonces, ¿te escapaste por estar conmigo? Uy, mirá, ahí viene mi prima. ¡Lorena! ¿Qué haces, Franco? ¡Vos! Eh, ¿qué pasa? ¿Se conocen? Entonces Lucas tenía razón. Vos la mandaste a ella para que se haga pasar por la novia, ¿no? ¿Qué? ¿De qué estabas hablando? No, no, esperen. Franco no tuvo nada que ver. La culpa de todo la tengo yo. Hola. Hola, Betina. Santiago. ¿Alguna novedad? Todavía no bajé. ¿Qué? Vos no estás de vacaciones. Bajá y hacés tu trabajo. ¿O querés que sospechan? Es que tengo miedo, Santiago. Estamos acorralados. Además, ese testigo que te vio a vos en el aeropuerto. ¡Cállate! No vuelvas a decir aeropuerto ahí adentro. Ahora baja y ponete a trabajar. Pero Santiago, escúchame. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, Tobías. Pasá, pasá, pasá. Permiso. Rápido, pasá. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Te sentís bien vos? Digo, como no bajaste. Sí. No, lo que pasa es que me duele mucho la cabeza. Y bueno, pero no, nada más. Es eso. No, a vos te pasa otra cosa. No. ¿Qué? No, no, estoy bien. Yo estoy bien. No me pasa nada. No me digas nada. Yo ya sé. Es Mercedes, ¿no? Te estuvo molestando. ¿Qué? Ah, sí, sí. Es eso. Te estuvo molestando Mercedes. Quedate tranquila. Yo la voy a poner en su lugar. No. No. ¿Para qué? No. Sí. Yo no quiero que la retes. Sos tan buena vos. Sos tan buena. Pero quedate tranquila. No te va a molestar más. Yo me encargo. Qué imbécil. Álvaro. Álvaro. ¿Te escondiste? Álvaro. ¿Dónde se metió? Encima me dijo que era un secreto y lo primero que hizo se lo fue y se lo contó a Lucas. Oye, ¿y eso? Magic Man va a investigar. Entonces, vos y Lucas. No, nada que ver. Inventé todo esto para ayudar a Franco. Como no vi tan enganchado con vos. Perdóname, prima. Metí la pata. No, yo no te tengo que perdonar nada. La que te tiene que perdonar es ella. Mira, Franco, yo no sé qué decir. Vos. Marina. Vos me rebustás a mí. Y me encanta estar con vos. Pero bueno. Bueno, yo me voy, ¿eh? Después hablamos. Sí, Caride. Sí, fue Santiago y ahora tengo la prueba. Sí. Sí, sí, sí. Ahora lo voy a hundir. Bueno, en un rato le llevo el cassette. Chao. Perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puede ser. No puede ser si yo lo dejé acá. ¿Dónde está ese cassette? ¿Dónde está? No sé que te gusta Lucas todavía, Malena. No. No. Dale, si no, ¿por qué te pusiste tan mal? Eh, bueno, porque... Malena, ¿te gusta Lucas? Sí o no. No te pongas mal. Si te gusta, nada. Tenés que estar con él. Yo no me voy a enojar por eso. ¿Seguro? Te voy a extrañar, pero todo bien. En serio. Vale, ahora anda. Gracias. Mateo. Mateo, vení. Álvaro. Vení. ¿Por qué le contaste a Lucas, eh? Era un secreto de superhéroes. Yo después te explico, después te explico. Escucha, vos sacaste un cassette de la sala de controles. ¿Y si lo saqué, qué? Que es muy importante. ¿Dónde está? Acá. Pensé que era un cassette de música. No, 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 Mateo. Es mucho más importante que eso. ¿Qué hace usted acá? ¿Y qué es ese cassette? Está, Mateo. ¿Qué es ese cassette? ¿Qué tiene? De rock. Se lo estaba por mostrar al señor. Sí. Usted me está cargando al jardinero sordomudo, querido. Claro, yo le estaba enseñando el baile. Es así, ¿no, señor? Ah, sí, habíamos arreglado. Ahí está. Bueno, basta. Deme ese cassette. No. Demelo. Vaya y dígale a Tobías que se lleve al jardinero al jardín. Bueno, pero... Nada. Y recuerde, una más y se va del hogar. ¿Entendió, Mateo? Perdón, Álvaro. No, está bien, está bien. No te preocupes. Yo voy a ver cómo consigo el cassette. Anda tranquilo. Listo. Hola, Mateo. Hola. ¿Qué te pasa? Dile a Pata. ¿Eh? ¿Tan grave fue? A ver, ¿qué hiciste? Álvaro está en problemas por mi culpa. Pero fue sin querer. ¿Qué? ¿Cuándo lo viste, Álvaro? Eh, yo... Eh, sí, pero lo que pasa es que... ¿Qué te pasa, Lauri? Nada, me duele. ¿A dónde? ¿Qué? ¿A dónde? No, nada. Fue acá adentro. Pero ya pasó. Seguro que fue un calambre o algo así. Sí, seguro fue eso. ¡Maldición! El hechizo de destrucción no funcionó. ¡Falló otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás, maldito brujo? Aquí, mi señor, trabajando. ¿Y? ¿Quién es el hechizo para destruir a Laura? Es que necesito más tiempo. ¡Escucha! Laura, no volverá nunca al mundo mágico. Tenemos que destruirla en el mundo humano. Hoy estamos perdidos. Hoy estamos perdidos. Pero, señor... Pero, señor... Sí, pero... Encuentra ese hechizo ya. Sí, sí, señor, sí. Más te lo haré. Si yo puedo tomar la vida en la amplia... Tomaré la tuya. No, señor. ¡Y yo juego! No, señor, no. Le prometo, señor, que encontraré el hechizo para destruirla. Se lo prometo, señor. No, no. Rocky, ¿qué haces? Setate, pasá. ¿Para que traigo algo de tomar? Si es por mí, no... No tragas nada. ¡Ay, no! No, no hojas. ¿Qué te pasa? Lo mismo de siempre. Nadie. ¿Qué pasó? Nada, ¿sabés qué? Vamos, vamos, porque no tengo que estar acá, así que... Sí, sí, está todo bien, pero ¿a dónde querés ir? No sé, a algún lado para olvidarme de ella Quiero sacármela de la cabeza por un tiempo, ¿sabés? Dale, dale, dale Pero, ¿me vas a decir qué te pasó? ¿Sabés qué? Lo que pasó no importa Me voy a olvidar de nadie, como sea Vamos ¿Qué? La que se hizo pasar por novia de Lucas es... Es prima de Franco Pero, ¿pero qué hizo? Esa chica está loca, ¿eh? Dijo que lo hizo para ayudar a Franco Como Lucas anda detrás mío, ella le quiso dar una mano, ¿entiendes? O sea que Lucas no me mintió No me mintió, chica, estoy re contenta Ay, y bueno, ¿qué esperás? Anda a buscarlo Sí, sí, anda corriendo rápido, rápido y decirle que lo querés Sí, ¿les parece? Dale, Mari, dale, anímate Pero, ¿pero cómo? No, no puedo, no Marina, es tu oportunidad, ¿entendés? Es tu oportunidad Andá, dale, no pierdas más tiempo Dale, andá Eso, Pia, tienes razón Ahora que está todo bien, no te podés echar a atrás, bueno Tienen razón, chicas Me voy a preparar, voy a ir Y le voy a decir que sí Que quiero ser la mejor Ay, gracias, chicas Ay, gracias Buen parte, ¿eh? Muchas gracias Hola, Diego ¿Qué haces? ¿Temprano o para vos? Y sí, lo que pasa es que no me aguantaba más estar en el hogar, ¿eh? ¿Y? ¿Novedades? Eh, no, no, todavía no se sabe nada Hay que esperar Ahí vienen Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ya le dijimos Y tenemos buenas noticias para vos Nunca ¡Usted! ¿Qué pasa? Tenemos que hablar muy seriamente ¿Ah, sí? No me diga, ¿y de qué? Yo estoy muy ocupada, así que no lo puedo escuchar en este momento Le exijo que le pida perdón a la señorita Adriana, ahora mismo Ni loca, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo se me va a ocurrir pedirle perdón a esa araña pollito galponera? Escuchame bien, Mercedes Ay, el señor me tutea, a ver O le pedís perdón ya mismo a la señorita Adriana por tu actitud O le voy a presentar una queja a la directora para que te suspenda Y no hace falta que te diga lo contenta que se va a poner la señorita María Julia No, 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 no No podés hacer eso, por favor Claro que puedo No, por favor, Chuchi, mírame bien, no Y dale con Chuchi Y dale con Chuchi Y dale con Chuchi ¿Qué es esa palabra? Bueno, eso eras Sos Eh, usted No importa, no me podés hacer eso, Tobías Lo voy a hacer O le pide perdón a la señorita Adriana O se va del hogar He dicho Bueno, Lucas, estuve pensando ahí Sí, sí, quiero ser tu novia Tomá, yo sé la verdad, ¿eh? Bueno, me mentiste Esa chica inventó todo Bueno, así que ya somos novios Ponélas en agua y vamos a vaciar No Ay, no, no No puedo ser tan bestia Pero es como María Julia Malena Ah Me tomaron ¿Eh? No, no, no entiendo nada Los representantes Me eligieron, ¿entendés? Voy a ir a jugar a Italia A Italia ¿Dónde estará ese casete? ¿Dónde, dónde lo pudo haber escondido? ¿Dónde está? Señor ¿Qué está haciendo usted acá? ¡Glaya, abrime, por favor! No, 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 no quiero abrirte Bueno, entonces voy a tirar la puerta a patadas ¡Ay, andate, andate! ¡No te quiero ver más! Te doy tres segundos Uno Dos Te quiero, Lucas Rincón de luz Rincón de luz es tu lugar Donde reís, donde lloras Rincón de luz para cantar Para bailar, para soñar Rincón de luz se encenderá Si lo buscas, lo encontrarás, porque el rincón de luz en tu corazón está. Achapacha, con tu alegría encender el rincón de luz.